Según el periódico San Francisco Chronicle, ICE prepara redalas masivas en el norte de ese estado, lo que para muchos es una respuesta a la decisión de California de convertirse en santuario. María Paula Ochoa, Pia. Aunque no tiene antecedentes legales ni órdenes de deportación, Axel siente que ICE le respira en el cuello. Yo salgo volteando a ver para todos lados, porque la verdad se sabe que cuando sale uno de fuera de casa, ya tiene riesgo que uno lo arresten. La amenaza de operativos migratorios continúa latente. Según el San Francisco Chronicle, en las próximas semanas, ICE ejecutaría la mayor redada bajo esta administración. Sería en el norte de California. Lo que está tratando de hacer ICE para nosotros es crear más caos en la comunidad, más terror. El objetivo sería nada menos que unos 1.500 inmigrantes y centros de trabajo que emplean indocumentados. Es una información que Noticias Telemundo no ha podido corroborar, pero que está en misma línea con las declaraciones realizadas por el director interno de ICE, que dijo en la cadena Fox. California better hold on tight. They're about to see a lot more special agents, a lot more deportation of officers in the state of California. Muchos piensan que esto es una reacción a la ley que hizo de California un estado santuario. Esto es venganza, sin embargo, por la Casa Blanca, porque defendemos los derechos, porque defendemos diversidad e inclusividad. El temor ante las posibles redadas se ha extendido a todo el estado. Aquí en Los Ángeles algunas organizaciones crean una red de respuesta rápida ante esas acciones de inmigración. Sabemos que van a estar más agresivos, especialmente en los lugares de empleo, pero ¿estamos listos? De momento ICE solo ha dicho que no se puede especular con acciones futuras, pero por las dudas Axel está preparado. Yo ya tengo listo toda la propiedad con un abogado, por si en un caso llego a estar en la hora equivocada, en el lugar equivocado. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.